Andrónico Luxich publicó en su cuenta en Twitter lo siguiente, déjeme leérselo, y se va a convertir en parte del debate sin duda. Él ya había tuiteado en la jornada anterior que los empresarios tenían que ponerse porque obviamente este cambio social tenía un costo y los que tienen más eran los que tenían que aportar. Pero ahora ha escrito lo siguiente en su cuenta en Twitter. La crisis se resuelve con acciones concretas. Nosotros como grupo, se refiere a las empresas Quiñenco, que tiene harto, digamos, empresas asociadas, Banco de Chile, en fin, daremos un primer paso. A partir del 1 de enero del 2020, ningún trabajador directo de Quiñenco y sus empresas ganará menos de 500 mil pesos. No son muchos en esa realidad, pero desde enero no será ninguno. Subamos los estándares. Espero que más empresas se puedan sumar. Cada chileno en su medida, en su campo de trabajo o en su desarrollo profesional puede dar un primer paso. Todos podemos ayudar de algún modo. Cada cual sabrá cómo. Por un Chile mejor de verdad y utiliza el hashtag primer paso. Y esto, claro, se va a convertir sin duda en un objeto de debate porque ya había provocado discusión en el día de ayer cuando había escrito efectivamente en su cuenta en Twitter que era necesario que hubiese también un mayor compromiso por parte de los empresarios. Y ellos salieron también a reaccionar de alguna manera frente a ese primer tuit. A mí lo que me parece interesante frente a esto es que el Fija, no voy a decir que un derrotero para el resto, pero al menos los emplaza de alguna manera al desafío de no pagar, en este caso, menos de 500 mil pesos. Y bueno, podemos también discutir sobre si 500 mil pesos es realmente un poco o alcanza a cubrir lo mínimo. Pero él pone al menos un piso que vendría siendo el salario mínimo de las empresas vinculadas a Quiñenco. Yo lo que encuentro más interesante es que fija una posición y marca efectivamente y permite a muchos otros ir sumando con este hashtag primer paso. Y no está esperando tampoco un pronunciamiento o un acuerdo entre los empresarios, sino que está aquí ejerciendo una iniciativa propia. Por supuesto que será materia de discusión, pero mirando las potenciales soluciones tiene mucha razón al decir que las crisis se resuelven con medidas concretas que es precisamente lo que están esperando todos aquellos que se están movilizando, que lo están haciendo hoy, que lo hicieron ayer, antes de ayer y que lo vienen haciendo hace más de 30 años por lo menos. Hablando de empresarios, recordemos que hoy día desde la CPC habló Alfonso Suete, el presidente del gremio, dijo todos tenemos responsabilidad, aseguró que han escuchado el grito colectivo y que lo que hoy se está reflejando es que tenemos que hacernos cargo de esta crisis. Con la presencia de los titulares, además de cada rama de la producción y del comercio, la CPC sostuvo una reunión esta mañana en la que abordaron la crisis social y estas palabras que yo ya mencionaba, hermano, respecto de escuchar con oídos grandes y con mucha humildad las demandas ciudadanas, fueron las palabras emitidas posterior a esta reunión. Benito Baranda había planteado también que no hay que pagar menos de lo que está bajo la línea de la pobreza, es decir, 400 mil pesos. Eso lo había dicho Benito Baranda en conversación, de hecho, con nosotros. Ahora, claro, uno se pregunta qué va a ocurrir con la pequeña y mediana empresa, que a veces no tiene mayor capacidad que pagar eso. Eventualmente, una cuestión que podría eventualmente ocurrir es que el presidente C. Castellan Piñera, en alguno de sus anuncios, por ejemplo, es que ponga un piso mínimo de salario mínimo, muy distinto al que tenemos al día de hoy. O sea, que suba el salario mínimo a diferencia de la discusión que se da generalmente en el mes de marzo y que se vaya a generar ahora. El día sábado, Andrónico Lucic había escrito un tuit de 15 líneas donde decía, entre otras cosas, resolver hoy las pensiones, la educación, la salud y el transporte público. ¿Qué esperan? Los que podemos tendremos que ayudar a pagar la cuenta. En esto no hay magia. Y, por supuesto, desde el sector empresarial inmediatamente hubo distintas reacciones. Se mostraron algunos bastante escépticos ante su tuit. Llamaban a no tomar decisiones apresuradas y también analizar costos. Ahora, derechamente, hay que decir que lo que ha hecho Andrónico Lucic es fijar, de alguna manera, también la pauta con lo que ha escrito en esta oportunidad en su cuenta en Twitter, generando entonces este debate con lo que, vuelvo a insistir, ha publicado hace algunos minutos donde dice que las crisis se resuelven con acciones concretas y nosotros como grupo, se refiere a las empresas vinculadas a Quiñenco, como por ejemplo el Banco de Chile, daremos un primer paso y que a partir del 1 de enero del 2020 ningún trabajador directo de Quiñenco y sus empresas ganará menos de 500 mil pesos. Hace la diferencia, se refiere a trabajador directo porque también hay subcontratados, pero todos los que dependen directamente de las empresas que están vinculadas a Lucic no van a ganar menos de 500 mil pesos por trabajador a partir del 1 de enero del próximo año. Se abre aquí un escenario de discusión que ya ha ocurrido en otros países. Se vivió en Francia con Emmanuel Macron hace poco, se ha vivido en Estados Unidos con empresarios que han llamado también a los súper ricos a pagar más impuestos. Cuando estamos discutiendo, recién veíamos a Álvaro Elizalde Sole que decía que todos tienen que ser parte de la discusión y que no solamente son los presidentes del partido, yo comparto eso, creo que en este debate también tienen que estar los empresarios porque precisamente ellos van a tener que contribuir más, si es evidente cuando nuestro Estado tiene también recursos finitos, no infinitos. Pero recuerda además tú que ya existió esa discusión y fue súper potente en su momento manada desde la iglesia, con este salario o sueldo ético. Que finalmente nunca encendió del todo como se hubiese pensado o si se hubiesen sumado otros aportes desde el mundo, por ejemplo, empresarial, ¿no? Claro. O desde otros campos se habría llegado bastante más lejos con ese salario ético que no prosperó como muchos estaban esperando. Pero sí a mí me parece una reflexión súper interesante. Además recordemos que él ha hablado directamente con los ciudadanos. Hace bastante tiempo ya que tiene muy activa su cuenta de Twitter en una comunicación directa con los ciudadanos, que es como debe establecerse la comunicación, creo yo, entre los empresarios en general y los ciudadanos y, por supuesto, mucho más sus trabajadores. Va a dar que hablar, yo creo, esto, pero va a ser interesante para discutir. Mientras estamos observando esta imagen... Sí, vamos a recuperar el tema del debate sobre los empresarios porque mucho más allá, obviamente, que Andrónico Luxich, es lo que él plantea un tema, pero se abre mucho más allá de los empresarios y con la Sole lo vamos a recuperar en un momento más.